Bueno, contame esto de la jaula. Bueno, se juntan los grandes del teatro. Bueno, Horacio Cava, Fabi Medina Flores, Claudio Cozano y yo hacemos el primer stand-up de la moda. Muy bien. Donde vamos a contar todo. Esa que le regalaron la cartera de la H y fue a cambiarla y cuando llegó a la tienda le dijeron Esta cartera no se compró acá. No. La H, Hermes. Claro, obvio. Tu primera etapa de gente, ¿con quién fue? No, no, no. Tu primera etapa de gente, ¿con quién fue? ¿La mía, con vos? Yo te cuento esta historia. Yo te conozco de mucho. Para la que estoy afeitándome. Vos eras muy chiquito. ¿Eh? Sí. La que me estoy afeitando. Con Turienzo le hicimos esa. Claro, sí, me acuerdo. Me dicen, tapa con Juana Viale. Imaginate que me pasó lo que le pasó a ella cuando cantó ante todos ellos. Me cerró toda. Va a llegar Juana. Entonces, uno como productor de moda lleva poca ropa cuando pasan los años. No vas con tanta ropa. O sea, llevé cuatro tiendas enteras. Claro. Ta, ta, ta. Opción, opción. Llegó y me dice eso y eso. Claro. Dos. Y después fue comestible. Pero para Juana. Ella es lo más linda del mundo. Pues comestible fue. Juana, ¿en qué época tuya? Ya. Rebelde. Princesa rebelde. Ya siendo actriz. Sí. Re. Sí, de haber sido en el... Uf. No debeles la edad. No, yo tengo 38 y lo digo con mucha honra. 46. Porque estas joyas son con mucha honra. Bueno, y en Stand Up de la Moda va a hablar de eso. Va a hablar un poco de... ¿Cuándo vos invitás a una tía que es la que peor te regala para tu cumpleaños? Esa tía que decís, no la invito. O la que te regala siempre lo mismo todos los años. O que pasa el regalo, el que llega el regalo, que me regalaste vos y se lo mando a él de regalo. Y se le da la tarjeta que dice que Patricia con amor. No. Por favor. Así que el 22 de agosto en PlateaNet tenés las entradas para verlo desde tu casa que está buenísimo. Mirá, creo que ahí está el traer. Ay, qué bueno. 22 de agosto. ¿A qué hora? 20, 30 horas o 20 horas, no me acuerdo. Pero va a estar bueno. Son...